Vamos a traerle para acá el muevo. Aquí vamos a jugar, metiéndole a su mejor caminado con sus botes, con sus cocodrilos. Mira hasta donde se está enterrado ese hombre. Miren esto, aquí trae a los animales, esto es para poder sobrevivir. Miren esto, ahí pueden ver los animalitos. Cuantos días llevamos el camino? Llevamos dos días, hoy. Miren ahí, un bote cargado. Un botecito para ver, miren cuántos animales trae. Aquel que venga adelante es el mío, ahorita se los enseño. Ahí vemos a Dunia entrando también aquí en zona. Es otro animal más. Fanático de ese chamaco. Otro bote más ahí, como lo ven cargado. Ese es el cheche más conocido por el cheche. Dunia el cheche. Miren ahí. Los animalitos los van a ir viendo ahí. Ahí se ven, buenos animalos. Ahí pueden ver, ese es el saco de las amas. Para poder mantener el chamaco. Claro que sí. Hay que hacer algo porque esto está de pinta. Cuantos días llevas aquí, chamaco? Vamos aquí como 12 o 13 días. 12 días, no? Sí. Ajá. Ya entrando vemos aquí al maestro de nosotros, el Guajiro. El titani. El titani. El titani que viene partiendo. El titani. La bestia. El abuso sacaón. Ahí vemos al Guajiro. Enterrado hasta el leje también. Ahí pueden ver el titani. Para la juventud nueva que hay. El titani. Miren cómo está. Enséñale a Raulito ahí. Para que el hueá que te tiene más quijá, que cojones. Esto carga más que el tuyo. La mafrodita. Este es el Ucrania. Los animalos que tenemos aquí. Los pueden ir viendo. Ahí ven. Para que vean. Calidad de depósito. Ah. Chamaco. Ahí vemos. Aquí vemos a Guajami. Y voy a... Y voy a enseñarle la calidad mía que no le enseñé. Por aquí. Porque no me voy a tirar por los hondros. Esta es la chalupa mía. Ahí lo ven. Cargado también de animales. Con esto. Uh, uh. Aquí. Esto es mera. Bala. No hay más nada. Chamaco. slightly por la gente. Haa. Hola спросó. Si, pues. Aquí vamos, a Habero. Gracias.